De nuevo sale el sol Todo, todo brilla de alrededor ¿Quién tendrá una espiralización? Cuando se sienta el dolor Tan motivo que no duela Tengo que soltar mi voz Tengo que gritar tu amor Es mi arma verdadera De nuevo sale el sol Cuando te veo amor Todo, todo brilla de alrededor De nuevo sale el sol Cuando te veo amor Todo, todo brilla de alrededor Solo quiero despertar Cuando me quiera olvidar De buscar dentro del corazón Él sí sabe responder El areste da de volar Con su entregada respuesta Y las nubes de ilusión Se disuelve de tu amor De nuevo sale el sol Cuando te veo amor Todo, todo brilla de alrededor ¡Gracias, Sandra! 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 ¡Ey! ¡Mua!